Como cada mañana, José Antonio se disponía a realizar sus tareas en el cementerio municipal cuando una vecina le comunicó que había encontrado un crucifijo en el suelo. Tras inspeccionar varias lápidas, comprobó que no se trataba de un hecho casual. Lo primero creíamos que eran pocos, pero luego ya fuimos mirando yo, fui yo más o menos por las zonas y con total 61 tengo yo que faltan. Incluso me han dejado 5 encima de la lápida, después de haberlos quitado. Al parecer los cacos saltaron una de las paredes del Campo Santo para entrar. Las puertas están bien y como te digo, seguro que por alguna de las tapias, es verdad que a lo mejor no es difícil colarse porque las tapias no son de gran altura, pero quién va a pensar que van a entrar a un sitio así a hacer estas cosas. Y es que esta es la primera vez que ocurre algo así en este municipio. Llevo aquí muchos años trabajando y nunca he oído, bueno, incluso a gente mayor de 90 años y de 80, aquí en el cementerio no ha pasado nunca ningún robo de nada, ni, vamos, que es que esto es algo extraño aquí. Los vecinos no entienden quién ha podido hacer algo así. Están enfadados y dolidos porque dicen que no se respeta ni a los que ya no están. No tienen ni educación ni la han conocido y son gente sin vergüenza que, porque si tuviera un poquito de vergüenza no hubieran hecho esto, porque por dejar no dejan ni aun siquiera a nuestros seres queridos tranquilos. Aún no se ha calculado el valor de los sustraídos, pero todos coinciden en el daño sentimental que los ladrones han ocasionado. Bronce, pero algunos es que se han llevado que no son pequeños, que no sé el valor que tiene, valores para las personas sí, pero para vender yo creo que será poco porque hay pequeños de 20 centímetros que no pesan. En cuanto a las medidas a tomar. Estamos en contacto con la Guardia Civil porque estamos valorando si es mejor que individualmente la gente haga su denuncia o hacerlo en común desde el ayuntamiento, estamos en trámites de valoración. Ahora solo esperan que se encuentre cuanto antes a los autores de este macabro acto.